La Isla Salam es uno de los grandes mitos de la historia de judío argentino. Su biografía es perfecta. Hija de una espía del MI6, amante de Rommel, informante de Wiesenthal, espío Eichmann. Hasta hay una película sobre ella y un tango escrito en su memoria. Lichmann. 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 Su padre. Papá, Pichuco, Pugliese. Y ahí, me parece, siento que era a mi mamá. Es ella. ¿Estas son las fotos que sacó Laila? Sí, fue Simón Bicenthal el que insistió al Estado de Israel para que se involucrara en el caso. Este es Eichmann y este es Verónica Liebl. Y a partir de eso, Laila formó parte del Mossad. Perdón, ¿por qué estamos hablando de eso? ¿Vos no querrías hablar de Eichmann? Me gustaría que hablásemos de las actividades del MI6 en Argentina durante la primera mitad del siglo XX. Yo pensé que íbamos a hablar de literatura. Krafton es tu origen. ¿Usted sabe si Laila Salama participó del secuestro de Adolf Eichmann? ¿Eich spreche Deutsch? ¿Eich spreche Deutsch? ¿Eich spreche Deutsch? Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Abвал de